Yo era, estábamos en diciembre trabajando en unas novenas que hacía EPM, entonces había un carro que llevaba las novenas y yo era uno de los duendes. Entonces, también has sido duende. También he sido duende. No le falta nada, marica. Y entonces regresamos a EPM y el duende se emborrachó, muchachos. Pero se emborrachó tanto que fue a vomitar al baño y nunca volvió. Y entonces me encontraron dormido en el baño abrazando un orinal, vomitado. Dispesiva duende. De duende, sí, un duende vomitando. Eso es muy bonito. Y aseguraste trabajo el siguiente año, obviamente. Te quitaste el disfraz, vomitado, lo devolviste. Un niño jugando con él y estuvo. Venga, venga, para ser bueno, bebé, venga. ¿Qué le estás pidiendo al niño, bebé? Media, ángale. Ahí no se había dado. ש olrid 13 00 00 00 00 00 CC por Antarctica Films Argentina